Música Se hacen chiquitos, hacen ratotes, hacen la rueda, los bajolotes Música A los enanos ya se enojaron, que la nana la pizcaron A los enanos ya se enojaron, que la nana la pizcaron Se hacen chiquitos, hacen ratotes, hacen la rueda, los bajolotes Se hacen chiquitos, hacen ratotes, hacen la rueda, los bajolotes Música Enanos ya se enojaron, que la nana la pizcaron A los enanos ya se enojaron, que la nana la pizcaron Se hacen chiquitos, hacen ratotes, hacen la rueda, los bajolotes Se hacen chiquitos, hacen ratotes, hacen la rueda, los bajolotes Música Música A los enanos ya se enojaron, que la nana la pizcaron A los enanos ya se enojaron, que la nana la pizcaron Se hacen chiquitos, hacen ratotes, hacen la rueda, los bajolotes Se hacen chiquitos, hacen ratotes, hacen la rueda, los bajolotes Música 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 Música